Para retener a las familias que optan por vivir en Estados Unidos, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores realiza una serie de acciones. Tenemos un problema de migración fuerte de adultos mayores hacia el Estados Unidos principalmente, pero estamos tratando de reforzar acciones en Michoacán para poder hacer que nuestra gente regrese a Michoacán, principalmente a través de los adultos mayores, fomentando empleos, fomentando... Acaba de salir la semana pasada la ley de los adultos mayores, que para nosotros es un ícono muy importante, donde no solamente les vamos a dar apoyos económicos, sino también sociales, culturales y principalmente médicos, que antes no tenían. Además, a través de los programas 70 y más, prueba de vida y varias dependencias impulsan el autoempleo para los adultos mayores. Uno de los principales beneficios lo estamos viendo a través del programa de 70 y más, donde le estamos dando una aportación económica bimestral por parte de Cedesol. Ahorita tenemos la campaña de prueba de vida. Estamos buscando sinergias con las demás dependencias para poderles dar autoempleo. Hicimos 15 proyectos con FONAES. Estamos teniendo actualmente 14 proyectos con la Secretaría del Trabajo para darles a los adultos mayores autoempleo. Tenemos más de 180 proyectos pendientes en todo el estado que abriremos el año que entra. Actualmente se contabilizan a 400 mil adultos mayores, en su mayoría con problemas de analfabetismo, por lo que pretenden enseñarlos a leer y escribir, además de mantenerlos ocupados. Ahí el 67% es analfabeta, entonces estamos haciendo campañas con el INEA para poner plazas públicas en todo el estado que sean atendidas por mismos adultos mayores y puedan tener acceso no solamente a alfabetización, sino primaria y secundaria. ¿Cómo abatir también la depresión? Con actividad. Nosotros tenemos programas de actividad física, tanto culturales como de educación física. Es muy importante cambiar lo que nosotros llamamos cultura del envejecimiento, porque hacemos pensar que nuestros adultos mayores son un estorbo o son un mueble, o son algo que ya no necesitamos. Y con este cambio de cultura del envejecimiento que estamos tratando de hacer en el estado, es cambiar esa idea. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias. 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 Gracias.